de la tercera carta del apóstol san juan querido amigo gallo te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos y eso que para ti son extraños ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí por favor provee los para el viaje como dios se merece ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles por eso debemos nosotros sostener a hombres como éstos cooperando así en la propagación de la verdad palabra de dios dichoso quien teme al señor dichoso quien teme al señor y ama de corazón sus mandatos su linaje será poderoso en la tierra la descendencia del justo será bendita dichoso quien teme al señor en su casa habrá riquezas y abundancia su caridad es constante sin falta en las tinieblas brilla como una luz el que justo clemente y compasivo dichoso quien teme al señor dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos el justo jamás vacilará su recuerdo será perpetuo dichoso quien teme al señor del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús para explicar a sus discípulos como tenían que orar siempre sin desanimarse les propuso esta parábola había un juez en una ciudad que ni temía a dios ni le importaban los hombres en la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario por algún tiempo se negó pero después se dijo aunque ni temo a dios ni me importan los hombres como esta viuda me está fastidiando le haré justicia no vaya a acabar pegándome en la cara y el señor añadió fijaos en lo que dice el juez injusto pues dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o les dará largas os digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre encontrará esta fe en la tierra palabra del señor aquel juez que no tenía a dios cede ante la insistencia de la viuda para no tener más la pesadez de escucharla dios hará justicia al alma viuda de él por el pecado frente al cuerpo su primer enemigo y frente a los demonios sus adversarios invisibles el divino comerciante sabrá intercambiar bien nuestras mercancías poner a disposición sus grandes bienes con amorosa solicitud y estar pronto a acoger nuestras súplicas perseverancia en orar confianza en dios